Para este video le traemos esta sierra de ingilete telescópica de la marca STALEN vamos a abrirla para checar sus partes y su funcionamiento una vez armada la máquina podemos ver que se compone de un área de la base el área donde va el motor, el área donde se instala el disco y el brazo telescópico en el caso del brazo telescópico cuando está extendido a lo máximo da un largo de 1 metro punto 10 centímetros encogido da un área de 85 centímetros de unidad esto para considerar en su área de trabajo para los ángulos en la base podemos ver que nos podemos mover tanto del lado izquierdo como del lado derecho para el lado izquierdo podemos ver que podemos llegar hasta un ángulo de 47 grados y siempre frontalmente pero del lado derecho podemos ver que podemos llegar hasta 52 grados para encontrar los ángulos es necesario mover esta base para los cortos a bisel es importante quitar estos protectores ya que si no los quitamos al momento de inclinar la máquina topa con la misma por ejemplo si inclinamos la máquina para hacer corta bisel podemos ver que en esta área ya topo por lo que si yo muevo la muevo la máquina ya no se mueve no corre entonces tenemos que quitar estos protectores para luego poder hacer la inclinación correcta podemos ver ya los grados queremos inclinar la máquina normalmente la máquina ya viene para poder hacer la inclinación hacia el lado izquierdo frontalmente del lado izquierdo pero si queremos hacer un tope preestablecido simplemente lo presionamos con esta palanquita normalmente con esta palanca aflojamos y normalmente volvemos apretar apretamos y vemos que la máquina ya no se mueve para regresarla simplemente volvemos a aflojar y la inclinamos o en este caso la regresamos para que quede nuevamente derecha para hacer la inclinación hacia el lado derecho en esta acción hay que jalar esta perilla de acá atrás justamente esta perilla normalmente está trabada la recomendación que les damos es que inclinen tantito la máquina si se fijan si se fijan aquí dice que está cero la vamos a inclinar y nos regresamos y jalamos la perilla y la inclinamos hacia el lado derecho jalamos como pueden ver queda inclinada del lado derecho para ello es importante presionar el botón de traba este botón de traba hay que presionarlo y al mismo tiempo con la llave hexagonal hacer palanca y poder liberar el disco vamos a hacerlo levantamos el protector y procedemos a quitar los tornillos aflojar los tornillos negros y nos vamos de este lado ahorita es de día sin embargo conforme baja el disco podemos ver en la madera que le va creando una sombra una sombra guía esa sombra guía de cierta manera bueno conforme a la luz LED es mejor a la guía láser esto porque conforme las vibraciones en los cortes que va realizando el láser se va descalibrando y con la luz LED pues la sombra sabemos que no se puede descalibrar mira la luz LED